en octubre pagos de los subsidios de transferencias monetarias como renta ciudadana evolución del IVA Colombia mayor ingreso mínimo garantizado y renta joven vamos a relatar rápidamente la información que hay referente para este mes de octubre de los subsidios recalcar las información importante pues de renta ciudadana y de evolución del IVA que están haciendo pagos y también otras novedades de los demás subsidios en Colombia voy a empezar con renta ciudadana y algo que no he tocado el tema y siento que es muy importante decirlo y decirlo ahora es que todo digamos todo o la gran mayoría del grupo AEL CISBEN pudo o puede ser beneficiario de Colombia sin hambre pudo salir como beneficiario y porque les traigo este mensaje empezando la transmisión porque tenemos una conocida que no tiene hijos y que en hijos menores de 18 años inclusive en meses anteriores había salido en el IVA o en el año pasado pero estaba en el grupo B entonces como este esta ayuda de Colombia sin hambre solo para el grupo A o para la mayoría del grupo A priorizan a los que tengan hijos o madres solteras y demás pero todo para todo el grupo A entonces este hogar que el año pasado tenía el CISBEN B y salió beneficiaria de Colombia sin hambre no sabía yo que trabajo en las redes sociales y trabajo de los exilios pues no le había dicho venga revise el CISBEN porque salió bueno revise si es beneficiario de Colombia sin hambre se resulta y paga que consultamos el CISBEN de ella y el año pasado estaba en el grupo B pero ahorita aparece en el grupo A5 o sea a ella le bajó el CISBEN normalmente decimos que cuando actualiza el CISBEN muchos dicen vea me subió me subió me subió pero también hay algunos hogares que automáticamente le baja entonces este hogar que es una señora adulta con un hijo también adulto pues para ir de 20 y algo años pero que está en condición de pobreza extrema por que les bajó el CISBEN y están en el grupo A salió beneficiaria de Colombia sin hambre hasta apenas nos dimos cuenta hace un ratico y yo que trabajo en las redes y es conocida mía pues no le había dicho o está informada pero no sabía entonces recalco todo el grupo A o la gran mayoría del grupo A el CISBEN puede salir en Colombia sin hambre así no tenga hijos listo así sean puros adultos mayores así no tengan hijos menores de 6 años menores de 18 años entonces es muy importante nuevamente retomar y rectificar que todas las familias del grupo A consulten si son beneficiarios de Colombia sin hambre y consulte si tienen pago aquí en el link que les estamos mostrando en el enlace es el link ya sea de consulta de pagos de renta ciudadana o del banco agrario pueden validar en jteinforma.com.com ahí le dejamos el link para que no pase no pase desapercibido listo ahora ya los que están beneficiarios que ya saben que están cobrando ojo por vico por vico esto sigue teniendo inconvenientes realmente yo no he podido ni quiere ingresar para hacer la prueba no he podido ingresar he intentado de varias veces sé que muchos hogares pues también han intentado pero pues el banco agrario lo que ha anunciado es que revisen en que el momento que puedan ingresar y pues retirar el dinero pues que ahí les va a llegar ahí van a tener la plata no consignada van a poder retirar de aquí en adelante pues ojalá sea lo más pronto posible que ustedes lo necesiten los que corran por giro ojo vayan en el link también de consultas de jteinforma del medio de pago del banco agrario vayan según sea el medio de pago si es efectos, reval, caja extendida listo super giros y también vayan según sea el pico y cédula hoy el banco agrario nos invitó a que por favor les dijéramos especialmente a los de barranquilla que los puntos de pago por giro son de reval hay dos puntos habilitaron uno nuevo el segundo pero había mucha congestión y mucha aglomeración en barranquilla en esos puntos de pago reval al parecer muchos hogares estaban yendo a correr reval pero inclusive no reciben el pago ni siquiera por reval o se estaban acercando y no era el pico y cédula eviten de hacer eso o consulten primero en el link de pagos para que interpreten y miren cuál es el operador de pagos porque en barranquilla puede ser efecto y puede ser reval pueden ver varios operadores en cada ciudad o si solamente reval pues sólo reval pero por favor esto va a acérquense en el pico y cédula y en el lugar que le corresponde mucha aglomeración nos informaron que en barranquilla sólo están pagando 700 pagos por punto o sea hay dos puntos de pago 1400 y según el pico y cédula recuerde que el pago va hasta el 29 de octubre listo si la renta ciudadana y devolución del IVA la pagan juntas lo que quiere decir que si usted ahorita recibió un millón de pesos pues ahí ya va el IVA y la renta si recibió 500 mil ahí va la IVA y la renta si recibió 600 mil ahí va el IVA y la renta para los hogares que son beneficiarios del IVA y la renta el pago se les hace al mismo tiempo los que solamente sean beneficiarios de la renta pues si lo reciben renta ciudadana ya sea de Colombia sin hambre o demás listo eso para los que están cobrando ya saben los de Vico deben esperar que se habilite la plataforma para que nuevamente consulte novedades de giro acérquense en acordar el giro que corresponde móvil también listo los pico y cédulas los seguimos compartiendo los pico y cédula lo tienen en la consulta cuando ustedes consultan le aparece el pico y cédula también hacia el lado y en la página web de JT Informa les vamos a estar compartiendo los demás pico y cédulas de las otras municipios o de los otros municipios listo si Anita no la hemos podido consignar a través de Anita recuerden que deben tener sus mismos datos de contacto que tiene prosperidad social si usted le escribe de otro número de celular diferente a que tiene prosperidad social no le va a detectar y no le va a hacer el código si hay muchos hogares o si hay congestión probablemente Anita también esté colapsada o no responda bien todos los comentarios aquí me comparten la imagen para que primero que todo los del grupo van nuevamente los invitamos a consultar en jtinforma.com.com directamente en el medio de pago o si es beneficiario de renta ciudadana nosotros consultamos y el hogar tenía pago el caso que les dije ahorita pero entonces dijimos bueno entonces de qué es beneficiario pudimos a mirar en el IVA y no era beneficiario del IVA ella el año pasado había sido beneficiario del IVA y este año ya no es beneficiaria entonces bueno entonces de a dónde y consultamos en el renta ciudadana y si salió beneficiaria de renta ciudadana por eso es importante que usted consulte cuál es el programa y adicionalmente el medio de pago a mí solamente me llegó el IVA rectifiquemos si de pronto no está en el grupo A o por qué motivo no le llegó pago vamos a mirar con prosperidad social directamente por qué no le quedó el pago de renta ciudadana listo otro tema que ya quiero hablar para dejar un poquito al lado de renta ciudadana es de Colombia Mayor Colombia Mayor en este mes de octubre mañana 3 de octubre finaliza el pago del noveno ciclo finaliza el pago del noveno ciclo mañana y es muy importante que los adultos mayores también se acerquen a cobrar sus pagos porque si no lo hacen pues pueden quedar suspendido por no cobro y también vamos a estar durante este mes pendientes para compartirles lo que es listado de nuevos beneficiarios listados también de adultos mayores suspendidos y también puntualmente pues la información del pago me estaban preguntando sobre suspendidos de renta ciudadana si usted está suspendido en renta ciudadana lo que le queda por hacer es acercarse a prosperidad social sea de manera presencial o una línea de atención validar por qué está suspendido y tratar de solucionar esa suspensión directamente en la base de datos donde surge la suspensión si es por registraduría si es porque le subió el sistema socioeconómico o demás usted debe validar nosotros hicimos una noticia el día de ayer y les colocamos que por qué no le generaron liquidación ahí les dejamos unas ítems o unas causales en las cuales el hogar aunque estuviese activo o registrado en renta ciudadana no le hicieron la liquidación por presentar algunos inconvenientes puntuales aquí se los resumo pero de igual manera los invitamos a que ingresen a la página y ahí están enumerados y también les explicamos por qué pudo quedar en suspensión y qué puede hacer para que levante la suspensión en la página web de jteinforma.com.com y ya le muestro la noticia y ahorita aquí le vamos a compartir el link las familias que estén inconveniente con anita el banco agrario me informa que anita está trabajando con normalidad ellos ellas se contacta con los hogares dependiendo si le va a hacer el código recuerde que les contactan al número de celular o sea anita agarra el número de celular que usted tiene registrado prosperidad social y le escribe hola cómo estás con la anita tal 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 te voy a ayudar para que retires el subsidio y demás las familias que no le hayan contactado pues usted puede contactarse con el número de anita pero tengamos en cuenta que si no tiene el mismo número de celular de prosperidad social o el sisben no le va a dar el código o las preguntas de los suspendidos aquí les damos unas cifras que nos compartió un enlace donde nos dicen suspendidos por cambio de custodia o medida de tránsito de protección 14 suspensión por registro sisben 4 el estado de verificación 17 mil hogares esto es de un municipio no 17 mil hogares lo suspendieron porque están en proceso de verificación el sisben o no les pagaron suspensión por inconsistencias en el documento de entidad 652 6 mil 862 de renta ciudadana suspensión por inconsistencias con en la registraduría nacional 652 suspensión por mejora de condiciones socioeconómicas 73 mil familias suspendidas eso quiere decir que a esas 73 mil familias le subió el sisben entonces muy probablemente usted estado activo o lo habían focalizado meses anteriores activo y le iban a hacer el pago pero cuando fueron a revisar por última vez le suspendieron porque porque el sisben le subió 73 mil hogares ojo suspensión por no estar en la clasificación del sisben 4 81 mil hogares suspensión por no estar registrados en el sisben 4 29 mil 800 hogares suspensión por la falta de el acta de compromiso y responsabilidades puntualmente hay hogares que me dicen creo que son de valoración del cuidado a mí me estaban pagando 500 500 y ahorita no me llegaron los 500 o solo me pagaron el IVA cuántas personas hay por no firmar el acta de compromisos 45 mil 363 eso es súper importante desde el mes de abril tenían plazo los que ingresaron primero valoración del cuidado desde el mes de abril tenían plazo para hacer eso o tenían tiempo mire ya para este tercer pago recibieron el primero y el segundo el tercero no porque se les acabó el tiempo tienen que revisar porque están suspendidos aquí estamos dictando unas causales pero ustedes deben validar para mirar cuál es su su caso y mirar cómo solucionar y una vez a los hogares que ingresaron a colombia sin hambre que están cobrando por primera vez el pago firmen el acta hasta el 9 de noviembre tienen plazo lo que quiere decir el próximo pago es en noviembre el siguiente en diciembre si usted no firma el acta no le van a pagar en noviembre y no le van a pagar en diciembre o sea los próximos pagos no los recibiría mira que hay 45 mil hogares que no han recibido que le suspendieron por ese tema y por aquí tenemos otras cifras que pues en un envío más puntual se lo estaremos dando o ya le compartimos el link para que ingresen las causales de los suspendidos listo el grupo b no tengo información o prosperidad social no ha entregado nueva información de pagos para el grupo b eso sería para la línea de intervención fortalecimiento de capacidades pero pues como podemos ver ese tema se ha demorado pues apenas se está haciendo pagos a los que hacían falta del grupo a listo jessica navarte navarrete me está preguntando a todos los que tienen inconveniente con anita porque no tiene el mismo número celular puntualmente más que la actualice con el banco agrario lo tiene que actualizar con prosperidad social si no lo verifica con prosperidad social va a ser muy difícil en lo que estoy diciendo es que usted tiene que con anterioridad actualizarlo en prosperidad social para cuando vaya a iniciar los pagos como están haciéndolos ahorita ya prosperidad social haya enviado esa información al banco agrario y no tenga esos inconvenientes si no lo hizo con anterioridad pues esto es lo que pasa que no puede retirar el subsidio entonces si usted actualiza esa información con prosperidad social ahorita uno o dos meses antes para noviembre pues probablemente ya la tengan activada pero tenga en cuenta que también tiene que actualizar su sisben porque ellos prosperidad social actualiza la información también con el sisben ahora en la entrevista que tuvimos con prosperidad social ellos dijeron que iban a habilitar un link o una línea de contacto un correo electrónico prosperidad social y banco agrario para recibir esas solicitudes de inconvenientes del cobro para mirar si les podían cambiar la modalidad de pago pero eso va a ser en los siguientes días yo mañana voy a preguntarle para mirar si eso sí lo van a hacer y dependiendo lo que nos digan pues les estaremos indicando a dónde pueden enviar esas solicitudes para que le hagan el cambio de modalidad de pago listo para que los hogares pues que de pronto no han podido cobrar por ese tema o los que están cobrando por giro y tampoco pueden cobrar en el municipio seguimos con la información iba en colombia mayor entonces mañana termina pago colombia mayor por favor ojalá todos los adultos mayores hayan podido cobrar siguiente programa social recta joven iniciaría pago durante la semana del del 18 a inicios de noviembre 18 de octubre inicios de noviembre igual recordemos que esta fecha o esta programación está programada debemos esperar que cuando llegue el momento propiedad social confirme si va a iniciar esas fechas que había programado o las va a cambiar el pago que viene corresponde a la permanencia y excelencia del primer semestre del 2024 los que tengan excelencia les pagan 600 200 mil pesos más 400 por permanecer y 200 mil pesos más por excelencia y les pagan los meses de y no estoy mal de mayo y junio de los del sena otra información importante es de ingreso mínimo garantizado por aquí marí torres que está preguntando por ingreso mínimo garantizado no entendí que no agarraron pero mire ingreso mínimo garantizado mañana 3 de octubre va a estar haciendo una feria en la local en un o en img en tu localidad que es una feria de bancalización una feria de prestación de servicios de atención al usuario a los beneficiarios del programa y va a estar en la localidad de kennedy puntualmente en la carrera 80 número 42 42 sur o es 43 43 bueno ahorita yo ya le hice un vídeo ahorita lo publico aquí en facebook ya lo publiqué en youtube y lo publico en facebook va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde atendiendo a toda la población pues que se acerque referente al pago referente si no le pagaron referente si lo suspendieron referente todas las novedades que ustedes tengan referente al subsidio de ingreso mínimo garantizado en kennedy mañana carrera 80 número 42 42 sur y no número 43 43 sur y es un centro de atención comunitaria centro de desarrollo comunitario entonces muy pendiente para que vayan va a estar davi plata va a estar el sisben y va a estar la población el personal de ingreso mínimo garantizado atendiendo esa información adicionalmente ingreso mínimo garantizado en este mes de octubre ha dejado un link para que hagan la encuesta una encuesta de satisfacción de ingreso mínimo garantizado donde todos los hogares de bogotá o toda la población del grupo a del grupo b el sisben del grupo c llene esa encuesta donde coloque los puntos a mejorar o cómo se ha contactado o cómo ha sido beneficiaria o cómo ha podido cobrar los pagos bueno diferentes tipos de preguntas para que ingreso mínimo garantizado tenga su información actualizada también y tenga los puntos de vista de las familias que están siendo beneficiarias listo entonces importante ingreso mínimo garantizado me dice por aquí hasta hoy pude retirar por vico me llegó 500 mil la señora girón sorley salud especial a la señora y también a todos los hogares que han podido cobrar los que ya pudieron cobrar a través de vico o a través de giro escriba escríbame cómo hicieron para cobrar y la señora también cómo pudo cobrar por vico yo no he podido ingresar y sé que muchos hogares no han podido retirar vico ha estado congestionado pero es importante que los hogares me digan cómo hicieron para cobrar no jay sabe que me sumaron devolución del iva colombia sin hambre cuando son dos líneas de intervención totalmente distintas si suponía que el valor mínimo era colombia sin hambre eran 220 mil y pues si a muchos hogares no sé si usted tiene dos personas la señora alejandra barrera son dos personas que tienen su hogar y nosotros estábamos muy pendientes de que devolución del iva los iban a sumar a colombia sin hambre para que pudiera llegar hasta el tope o los iban a unificar y en muchos casos lo que pasó fue que lo unificaron no lo sumaron se había dicho que el pago mínimo era 220 mil pero algunos hogares habían consultado y les decían que 120 de colombia sin hambre más 100 del iva 220 mil y para el siguiente pago como eran dos pagos le tuvo que ha llegado pues 440 mil no tenga en cuenta que son 240 mil para que tenga eso súper importante dice yo cobré movi a las 5 de la mañana las pasé por neki en la madrugada muchos hogares han escrito eso que ingresan a movi y mandan el dinero a otra aplicación como neki para hacer el retiro la señora vergara carol me dice que que le recomienda pero realmente no mire el comentario anterior entonces no sabía qué decirle entonces ahí les dejo los datos y las fechas importantes ojo renta ciudadana y devolución del iva están haciendo pagos termina el 29 esperemos de que el 29 puedan cobrar los de vínculos que hacen falta puedan cobrar los de giro recuerden acercarse pico y cédula y demás colombia mayor mañana termina el pago de septiembre 3 de octubre termina el pago de septiembre y vamos a estar pendientes de la nueva fecha de pago para este mes de octubre de la nómina de octubre y renta joven iniciaría pago durante la semana de 18 en adelante vamos a estar pendientes si cambian esa fecha o no y por último ingreso mínimo garantizado mañana hay feria de bancarización en kennedy carrera 80 número 43 43 sur img en tu localidad y también en el mes de octubre la secretaría ha dispuesto una encuesta para que los hogares de bogotá beneficiarios o no beneficiarios del subsidio la llenen y tener mayor información de las familias beneficiarias y por último a no creo que eso era todo eso sería todo listo cuánto tiempo va vico para retirar el código 30 minutos bueno mentiras eso es anita con lo de vico no sé pero más o menos las billeteras digitales duran ese tiempo media hora las demás billeteras como ha sido nek y da y plata deja media hora ese vico ese código entonces usted más o menos debe estar haciendo fila o ya casi en el cajero para poder retirar esto es el subsidio bueno noches a mí me pagaron un ciclo de valoración del cuidado y dos de devolución del IVA 700 mil debe validar ese monto porque no debería hacer eso le pagaron en efectivo o le pagaron le pagaron en efectivo o le pagaron en transferencia y tenga en cuenta que para que usted rectifique porque no me cuadran las consignaciones porque si fuera un pago de valoración del cuidado pues deberían ser 500 pero esos 200 del IVA ya deberían incluidos 100 mil pesos en valoración del cuidado miremos si su hogar no lo pasaron de valoración del cuidado a Colombia sin hambre y de pronto haya recibido eran los dos pagos de Colombia sin hambre muy importante que antes de que usted reciba el pago consulte su liquidación para que mire si realmente Prosperidad Social está diciendo venga yo le voy a pagar 500 de esto y 200 del otro para que no saque de pronto conclusiones y a veces como que está pasando algo más no es lo que usted cree o lo que usted piensa población del grupo B a nivel nacional no hay información Jay como hago no me sale toda la plata completa si está retirando por cajero o vico puede retirar máximo 600 mil en los cajeros de Servibanca de 20 mil a 600 mil por retiro sea por tarjeta o sea por vico solo 600 mil y después pues retira el resto de ejemplo 400 ¿no? si tiene un millón solo en el cajero pueden retirar 600 mil ya me dieron un millón pero ahora solo me salen 500 no me salen los otros 500 esto está como difícil valide si nadie más tuvo acceso a su cuenta o mire las transferencias de vico si no tiene o alguna transferencia no sé si es vico o tarjeta porque me dice que a mí me dieron un millón quiere decir que le consignaron ¿no? pero entonces si le consignaron a vico o si le consignaron a la cuenta mire en los movimientos si le aparece de cuánto la consignación y si no ha hecho otros retiros porque ahí debería estar de 500 mil si realmente se desapareció la plata si no hay retiros o algo así debe comunicarse con el banco agrario para mirar por qué no le aparece toda la plata consignada bueno muy buenas noches ahí les dejamos en los enlaces de consulta de los motivos por qué están suspendidos para que sigan consultando si son beneficiarios de renta ciudadana de evolución del IVA recuerden Colombia sin hambre toda la población del grupo A puede salir un beneficiario así sea que no tenga hijos o no tenga hijos menores de 18 años también les dejamos los pico y cédula de reval de punto de pago y la información de las cajas extendidas de ingreso mínimo garantizado también le dejamos el link para que llenen la encuesta del mes de octubre de los beneficiarios y también de Colombia Mayor les estamos publicando listados de nuevos beneficiarios listados de suspendidos y otras novedades y demás ok entonces debe esperar si de casualidad le llega los otros 500 mil y es mejor que como apenas se dio cuenta reporte esa información al vico o al banco agrario informándole que solamente le ha llegado una transacción de 500 y si la otra transacción fue anulada de pronto fue que usted intentó retirar 500 de pronto está en ese proceso de retiro y entonces por eso de pronto no le ha hecho retorno el dinero si usted de pronto fue a retirar 500 si no lo retiró o fue anulada ese retiro puede ser que eso es lo que le está afectando el proceso del pago el número del banco agrario lo vamos a estar compartiendo ahorita y también a través del número de anita ahorita aquí en facebook publicamos la noticia pues ya la publicamos durante el día de hoy y aquí en los comentarios le dejamos la línea de contacto del banco agrario y del whatsapp también listo bueno muy buenas noches dios los bendiga ojalá puedan hacer el proceso de retiro durante los días que faltan igual recuerden que hasta el 29 tienen plazo los de giro los de banco pues ahí les queda la plata hasta que ustedes la puedan retirar chao chao muy buenas noches